Iniciamos con Marcela Rivera y es que este día las autoridades de la Alcaldía de Santa Tecla dieron a conocer una importante iniciativa, esto para fomentar el distanciamiento social entre la población después de dos semanas de la reapertura de la economía. Recordemos que este municipio es bastante transitado, por ejemplo en las paradas de autobuses se van a tomar varias medidas, pero tenemos a Marcela Rivera ya lista. Adelante Marcela. Bueno, desde el Parque San Martín en Santa Tecla les informo acerca de la labor que están realizando los agentes de cambio y esto desplegados en diferentes puntos para garantizar se cumpla con el distanciamiento físico de dos metros, especialmente en lugares más aglomerados como las paradas de buses. Veamos más detalles. Para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de COVID-19, en el municipio de Santa Tecla se implementan nuevas estrategias que permitirán el cumplimiento del distanciamiento físico de dos metros en los lugares más concurridos. Esto a través de los agentes de cambio. Lo que buscamos con los agentes de cambio es que las personas adopten nuevos patrones de comportamiento. Lo que queremos es que de forma visual puedan irse acostumbrando poco a poco al distanciamiento físico mínimo que deben de guardar unos de otros. A hacer cola, a usar mascarilla en espacios públicos, también a lavarse las manos. Van a ver varios factores. El primero, el ordenamiento. Hay valores que están integrados dentro de nosotros que se van a ir viendo acá. Ordenamiento número uno, la disciplina del cuido, de la higiene. Número dos. Y número tres, el respeto. En las paradas de buses también, cuando veamos a una persona mayor, nuestros agentes de transformación cultural van a solicitarle al que llegó antes que por favor le demos espacio. El virus está y no se va a ir hasta que no haya una vacuna. Por lo tanto, debemos hacer conciencia y sumándonos a eso, pues estamos entregando este primer lote de mascarillas, que son 25 mil mascarillas para este programa. Nos alegra estar apoyando de esta forma al municipio de Santa Tecla. Carlos Flores es uno de los agentes de cambio que verificará el cumplimiento de la distancia entre las personas. Además, entrega mascarillas a quienes no la porten. Vamos a estar ordenando a las personas para que ellas mantengan la distancia correcta y poderles estar avisando cuando ya el autobús venga y cuántos espacios trae y cuántos van a poder abordar. Desde las siete de la mañana estarán desplegados los agentes de cambio para evitar contagios de COVID-19, que de acuerdo con el alcalde Roberto Dawison se han reducido. Sin embargo, en las últimas 24 horas se contabilizaron nueve casos nuevos. Bueno, y es de recordar que también la pandemia continúa vigente y es por ello que no debemos descuidar las medidas sanitarias, como el distanciamiento físico, también el lavado de manos constante y el uso de la mascarilla para evitar más propagación de COVID-19 en El Salvador. Esta es la información que les tengo.